El día de ayer tuvimos una nueva reunión del Comité de Crisis por videoconferencia, atento a la nueva resolución ministerial que en esta oportunidad se habilitan nuevas actividades y entre esas, como ya lo dijiste, el de bares y restaurantes, es decir, la actividad gastronómica. Entonces era muy importante abordar esta temática y conocer la opinión de todos los integrantes del Comité de Crisis, teniendo también en cuenta que esto por ahí implica una flexibilización bastante importante de lo que ya veníamos teniendo acá en la ciudad y en la provincia. Bueno, el protocolo dispone de muchas cuestiones, entre eso sobre todo, y lo que hay que tener presente es el horario de cierre de los locales. Sabemos que esto es una actividad nocturna y como tal estipula el protocolo de provincia un cierre a las 3 de la mañana. Entonces fue ahí que surgió también el debate, la opinión sobre el horario de cierre también que tendríamos acá en la ciudad de Dorado. Lo que nosotros resolvimos, el Comité de Crisis resolvió, es que sea en consonancia y en idéntica franja horaria que la provincia, esto quiere decir hasta las 3 de la mañana. Entonces ahí también surgió el tema del retén vehicular de kilómetro 6. Sabemos que por ahí tiene opiniones divididas, algunos a favor, otros por ahí tienen su opinión contraria al retén. Pero bueno, sabemos también, somos realistas y conscientes de que si estamos flexibilizando la actividad gastronómica, que tenemos la apertura hasta las 3 de la mañana, no tendría sentido, no tendría razón de ser el retén vehicular del kilómetro 6. Sobre todo, no sé si se acuerdan ustedes, que en la anterior reunión del Comité de Crisis se había resuelto flexibilizar hasta las 6 de la tarde y empezar a endurecer los controles a partir de las 18 horas. Entonces teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta también el horario de cierre de los locales gastronómicos, es que se resolvió quitar el retén vehicular del kilómetro 6. Esa fue una de las decisiones que se tomó en el día de ayer por el Comité de Crisis. Y bueno, la otra, como bien vos también lo dijiste, nos adherimos a la resolución ministerial. La resolución es la 1.431.889.227, con fecha 2 de junio. Y en un artículo segundo, estamos hablando ya del decreto número 32, decreto municipal número 32, entonces nosotros adoptamos el protocolo de actuación sanitaria para diseñadores gráficos matriculados, establecimientos educativos a nivel terciario y superior, industrias de aseguradoras, es decir, las ART, actividad de fotografía, esto también es muy importante, nos estaban consultando mucho los fotógrafos, así que ya está habilitada la actividad. Fotografía y audiovisuales, también las actividades de vuelo dentro del territorio provincial, la gente del aeroclub, también nos venía haciendo consultas constantes, habían hecho la presentación de un protocolo, así que bueno, la actividad también está habilitada. Y finalmente la actividad de gastronómicos, bares y heladerías. Estas serían las actividades habilitadas por la última resolución ministerial.